Bueno, alfombra roja para el Mafisi que se está desarrollando en Puerto Madryn, este festival internacional. Y el cine ha revolucionado la ciudad, fíjense. Puerto Madryn respira cine. Hasta el 6 de noviembre de la Patagonia al mundo se está llevando a cabo la tercera edición del Festival Internacional de Cine Mafisi, que premia a la mejor ópera prima. Más de 150 trabajos se verán en estos días. Es la primera vez que lo acompaño así en Cuerpo Presente. La primera vez lo acompañé con película, con película que ganó la primera emisión del festival. Así que ahora vengo de paseo, vengo de visita, vengo a acompañar. El festival presenta entre las películas en competencia La Larga Noche de Francisco Santis, Ocho Tiros, Hijos Nuestros o Cómo Funcionan Casi Todas las Cosas. El jurado, presidido por Alberto Lecki, tendrá que decidirse entre producciones de México, Colombia, España o Rusia para entregar el premio Ballena Franca Austral. Es un festival dedicado especialmente a las óperas primas. Y la verdad que a los chicos que hacen su primera película les es muy difícil mostrarlas. Entonces el tener acceso a eso me parece que la verdad que es maravilloso. Tener la oportunidad de pasar unos días viendo cine en una ciudad como esta es como un complemento ideal.